¿Qué tal? Bienvenido a la aventura, podcast de libros y lectura. Yo soy Bosco, este es el episodio 89 y en esta ocasión hablaremos de La naranja mecánica de Anthony Burguis. Acompáñame y conozcamos juntos de qué trata este libro y qué tiene de bueno y de malo. Hay libros cuyas adaptaciones a otros medios son también recibidas que terminan por ser mejor conocidas que su fuente original. En el caso del libro que hablaremos esta semana, La naranja mecánica del escritor inglés Anthony Burguis, libro publicado originalmente en 1962, esto es un poco el caso. La adaptación al cine de este libro, estrenada en 1971 y dirigida por Stanley Kubrick, ha hecho que asociemos a la naranja mecánica con mamelucos blancos, sombreros de bombín y adornos en forma de estrella negra alrededor de los ojos. Y por supuesto, usos poco apropiados de la canción Cantando bajo la lluvia. Ninguno de estos elementos están presentes en el libro. De modo que aunque la adaptación al cine captura mucho de la esencia de la obra de Anthony Burguis, existen diferencias importantes entre ambas. Quizás la más evidente es que Burguis, al momento de escribir La naranja mecánica, sentía una afinidad más fuerte con su religión que en años posteriores de su vida, lo cual es un elemento clave para entender los temas presentes en este libro y en particular el final. Pero creo que es mejor que pasemos a hablar de qué trata La naranja mecánica de Anthony Burguis. La historia de este libro nos es contada por Alex, nuestro humilde narrador y protagonista. Alex es un joven de 15 años viviendo en un futuro lo muy lejano, en el que las cosas, para variar, parecen no haber marchado muy bien que digamos. Nuestro protagonista se pasa las noches en compañía de sus drugs, bebiendo moloco con denkrom y planeando actos de ultraviolencia. Es decir, pasa el tiempo con otros adolescentes pensando en qué actos de vandalismo cometerán, en un bar llamado Crova en el cual sirven bebidas peculiares, las cuales incluyen leche moloco adicionada con drogas. Drenkrom. Y estas drogas, según Alex, agudizan su ingenio, aunque parece que solamente le dan más ideas de conductas violentas. Alex es el más joven de su grupo, el cual está formado por Georgie, Dean y Pete. Todos delincuentes juveniles con un largo historial de encuentros con la policía, aunque debido a su edad ninguno ha podido ser encarcelado. Esto a pesar de que Alex nos hace la insinuación de que él ya ha pasado algún tiempo en instituciones correccionales y de hecho hay una persona a cargo de él para que no se metan problemas. Lo cual no parece haber tenido mucho efecto en él, ya que Alex y sus amigos no muestran empatía hacia los demás ni remordimiento alguno por el daño que causan con sus expediciones de ultraviolencia, como le llaman ellos. De este modo, Alex nos cuenta de las peripecias de su grupo de amigos en una noche ordinaria, como cualquier otra. Una noche en la que se encuentran con un hombre mayor saliendo de una biblioteca, cargando un libro antiguo, un ecuajemplar sobreviviente de una disciplina científica que el mundo corre el riesgo de olvidar. Alex y sus amigos, claro, consideran que este adulto es un tanto estirado y que ese libro viejo y polvoso no sirve para nada, así que proceden a golpear al hombre y a destruir el libro enfrente de él, lo cual es algo horrible para este hombre, pero muy divertido para el grupo de Alex. Alex y sus drugs van por un poco de cúter, o dinero, a una tienda. Esto es, asaltan esa tienda y golpean también brutalmente a los dueños de ella. Un matrimonio. Y por cierto, son particularmente crueles con el esposo cuando este intenta defenderse. Así, el grupo de Alex deja a la pareja inconsciente sobre un enorme charco de su propia sangre, lo que a Alex le parece algo muy horrocho, es decir, bonito. Esto nos da una idea muy clara de qué tipo de persona es Alex en ese momento. Con el dinero que consigue el grupito de Alex, estos se compran un poco más de esa leche con drogas y Alex decide que la noche aún es joven, que todavía queda mucho por hacer, mucha diversión que tener. El grupo de Alex sale entonces nuevamente a las calles, donde se encuentran con la pandilla de Billy Boy, mientras esta pandilla está tratando de violar a una niña. Este grupo, como te puedes imaginar, también se pasa las noches aterrorizando a la población de la ciudad, lo cual hasta este momento parece que es algo muy común en el mundo de la naranja mecánica. El grupo de Alex y el grupo de Billy Boy tienen un enfrentamiento violento, lo cual no tiene nada que ver con que Alex quiera defender a la niña que estaban atacando, al contrario, le parecía una buena idea lo que estaban haciendo, pero por cuestión de principio tiene que demostrar que su grupo es superior al de Billy Boy. Así que luchan y aunque el grupo de Alex parece que puede salir vectorioso, a pesar de que son menos personas, la policía se acerca a donde se encuentran y todos los adolescentes se ven obligados a escapar. Pero la noche aún es joven y como ninguno de los miembros de la pandilla de Alex salió arrestado, pues ellos deciden cometer aún más actos de ultraviolencia. En particular, irrumpen en la casa de un joven matrimonio en el campo, en el que el esposo es un escritor con inclinaciones políticas fuertes que se oponen al gobierno, lo cual no le importa mucho el grupo de Alex porque, para variar, lo golpean hasta dejarlo casi muerto y después proceden a violar a su esposa, todos ellos, en frente de él. No parece que haya límite a lo que Alex está dispuesto a hacer. Pero eso sí, hay que decirlo, Alex aprecia la buena música. Su habitación está equipada con un equipo de sonido de alta definición en el cual disfruta de escuchar música clásica, a Beethoven, Mozart, Liszt y a muchos más. De hecho, tiene un conocimiento casi enciclopédico de grabaciones, orquestas y compositores. Y es también, este gusto por la buena música, lo que le queda una fricción grave en su pandilla. Otra noche, en el mismo bar, se encuentra una mujer cantando ópera. A Dean, el más fuerte, pero también el más tonto del grupo de Alex, esto le parece muy gracioso y no deja de reír y de hacer escándalo y comentarios o veces. Alex no tolera eso. No le gusta, para nada, que Dean esté interrumpiendo una interpretación tan bella de música tan buena. No señor, para nada. Puede que Alex esté perfectamente de acuerdo con que Dean robe, destruye y viole, pero que interrumpa buena música, eso es impensable. Así, Alex y Dean tienen una pelea en la que Dean sale herido y humillado, a lo cual contribuye a que Alex se muestra bastante prepotente y arrogante después de triunfar. Esto no le agrada ni a Dean ni al resto de la pandilla, así que poco tiempo después, le tienden una trampa a Alex que causa la muerte de una mujer y hace que nuestro protagonista y humilde narrador sea llevado a prisión. Las cosas no lucen nada bien para Alex. Aunque él hace lo imposible para adular a las autoridades de prisión, lo cual incluye al párroco de la prisión, con tal de ganarse su favor y de que su condena sea más agradable, pues permanece encerrado durante más o menos un año. Y esta adulación, a su vez, también termina siendo la razón principal por la que nuestro protagonista se ofrece como voluntario para un tratamiento experimental novedoso, uno que se dice que será capaz de rehabilitarlo, el tratamiento ludovico. ¿En qué consiste este tratamiento? ¿Funcionará en Alex? ¿Qué pasará con nuestro protagonista? Esto lo descubrirás leyendo La naranja mecánica, de Anthony Burgess. Y ahora que sabemos de qué trata este libro, pasemos a hablar de qué tiene de bueno, por qué disfrutarías de leerlo. El primer elemento que sobresale de este libro es el uso del lenguaje. Alex y los demás adolescentes que aparecen a lo largo de la historia se comunican usando una jerga repleta de palabras extrañas, ajenas al inglés, lengua natal del autor. Palabras como drug, nuga, malenki, debochka y golos están presentes desde la primera página de la naranja mecánica. No solo en el diálogo, también en la narración. Salvo un puñado de ocasiones en las que Alex nos aclara qué significa alguna palabra, los lectores no contamos con una traducción inmediata de estos términos, por lo que debemos valernos del contexto para descifrar de qué está hablando. Es como si fuera un idioma nuevo. Esto puede parecer algo confuso, y en algunos momentos así lo es. Después de todo, se supone que esta jerga de los natsat, es decir, de los adolescentes, está pensado para ser impenetrable para los adultos del mundo del libro, en especial para la policía. Su función es ocultar las actividades de los adolescentes, que como hemos visto, incluyen muchas actividades ilegales. Lo sorprendente es que a pesar de que la mayoría de las palabras en la jerga natsat tienen un origen ruso, lo cual está un poco alejado del español y del inglés, tú, como lector, terminas por comprender poco a poco de qué está hablando Alex. A veces no por completo, pero te creas una idea general que se va refinando conforme lees más y más, pues al ver una palabra usada de forma regular, empiezas a identificar patrones que te revelan su significado. Hubiera sido muy fácil que entre tantos vocablos nuevos, este libro fuera por completo incomprensible, pero no es así. Si tienes paciencia, resulta satisfactorio ir adentrándote a la forma de comunicarse de los jóvenes de la naranja mecánica. Y esto demuestra una gran habilidad por parte del autor, pues la forma en que está escrita la narración y el diálogo está estructurada de una manera tal que te proporciona elementos básicos para que empieces a traducir el natsat al español en muy poco tiempo. Este elemento es muy importante para el encanto del libro, pues te hace sentir como un extraño en el mundo de Alex y también le da una dimensión diferente a la violencia presente en esta obra. Por ejemplo, no es lo mismo pensar que a alguien le dieron un tall shock en el itzo, que pensar que a alguien lo golpearon en el rostro. El impacto que sientes al darte cuenta, cuando por fin entiendes una palabra, de qué es precisamente de lo que están hablando a Alex y sus amigos, es único. En los medios masivos de comunicación actual, es frecuente ver violencia en todo momento, así que en cierta manera nos hemos desensibilizado a ella, pero cuando tienes que hacer el esfuerzo de traducir del natsat al español, te das cuenta de una manera distinta de lo horrible que son los actos que cometen los jóvenes de la naranja mecánica. Y lo son aún más si consideras que Alex solo tiene 15 años y sus amigos no son mucho mayores que él. Además, en este libro se nos muestra una sociedad autoritaria y rígida. En esta sociedad, las personas tienen funciones muy bien definidas de las cuales no pueden desapegarse. De hecho, la persecución a los jóvenes delincuentes es brutal. Como ya lo mencionamos, Alex en algún momento de la historia es traicionado por sus amigos y encarcelado, y el tratamiento que recibe por parte de la policía y demás autoridades no es para nada grato, pues la policía opera con el principio de que hay que usar mano dura para evitar que los adolescentes sigan cometiendo actos violentos. Alex también tiene un agente que se encarga de supervisarlo y prevenir que se metan problemas, pero ninguna de esas medidas es efectiva para evitar que los jóvenes pasen las noches causando destrozos. Y no importa qué tan radicales sean las medidas tomadas por el gobierno para prevenir la violencia, porque siempre toman las medidas más drásticas, nada parece darle solución a este problema. Las personas tienen miedo de salir a la calle y los jóvenes parecen formar todos pandillas que destruyen, queman, matan y violan. Esta es una crítica a la inefectividad de las medidas que existen para detener la violencia, cuyo fundamento es una fuerte represión de la sociedad, y no solo de las que existían en la época de Burguís. Por increíble que parezca, las medidas dramáticamente restrictivas para prevenir la violencia en la juventud no se han abandonado del todo. Basta recordar medidas tales como las de cero tolerancia, que fueron populares en Estados Unidos durante los años 90 y principios del siglo XXI. Estas medidas trataban cualquier infracción como si fuera un delito grave e incentivaban a una fuerte vigilancia estudiantes de educación básica y media superior. Esta iniciativa nunca tuvo buenos resultados. Lo único que logró fue mandar a muchas personas a detención, a centros correccionales o incluso a la cárcel, pero la violencia no disminuye. Justo como ocurre en el mundo de la naranja mecánica, en el que las prisiones están repletas, pero la violencia sigue ahí. Y como todo lo vemos a través de Alex, esta crítica tiene un tono cínico, pues nuestro protagonista es además experto para manipular al sistema a su favor. Aunque no estés de acuerdo con la postura del autor, es interesante leer y reflexionar acerca de cómo se plantea una situación en la que en el afán de detener la violencia, un gobierno recurre a medidas violentas hacia su población. Por ejemplo, el tratamiento al que ha sometido Alex, sin meternos en detalles, tiene como resultado final el dejar a nuestro protagonista sin la posibilidad de elegir por sí mismo que está bien o mal. Lo cual, si te pones a pensar en ello, es algo horrible. Imagínate andar por ahí en tu vida diaria sabiendo que ante ciertas situaciones no tienes ninguna alternativa. Puedes actuar de una manera específica que ni siquiera tú has decidido. Que esa manera de actuar la tienes que seguir sin poder oponerte. Esto es algo que te deshumaniza. El poder decidir, el elegir qué es lo que queremos y cómo queremos alcanzarlo, es algo que nos distingue como seres humanos. Y en este libro nos has mostrado lo terrible que es cuando nos es arrebatada esta capacidad. Pues, ¿qué sentido tiene una vida en la cual tú no puedes decir lo que quieres de ella? Llegas a sentir empatía por Alex, a pesar de que sabes que es un joven capaz de hacer cosas detestables. Él mismo te ha contado que lo disfruta. Pero el hecho de que le quiten la opción de decidir que está bien y que está mal es algo tan cruel que terminas por sentir algo de aprecio por este personaje. Y este es otro elemento positivo de este libro. Aunque es claro que Alex y sus amigos no son personas agradables, por decirlo de la manera más suave posible, te queda siempre la sospecha de que no son monstruos carentes de ninguna cualidad positiva. Al principio del libro es difícil imaginarte sintiendo algo por Alex que no sea repulsión. Pero conforme avanza la historia, y en especial después de que él se ofrece como voluntario para el tratamiento ludovico, te encuentras con que las cosas puede que no sean tan simples como parecen. Sobre todo si recuerdas el tipo de sociedad en la que vive Alex. Es cierto, Alex no está haciendo nada bueno, pero nadie a su alrededor lo está haciendo, y las soluciones que se proporcionan para los problemas sociales tampoco parecen muy buenas que digamos ni que ayuden a las personas en realidad. Y no olvidemos que Alex con tan solo 15 años es apenas un adolescente. Y si miras el comportamiento de sus padres, te preguntas ¿qué pasó allí? ¿Cómo es que esa familia pudo engendrar a alguien como Alex? ¿O qué tuvo que pasar para que en una sociedad como esta haya tantos adolescentes como Alex? ¿Será que los adolescentes son así por naturaleza? ¿O es que lo han aprendido de alguna parte? En este libro no se dan respuestas definitivas a estas preguntas. Está en ti como lector planteartelas y reflexionar acerca de ellas. Aunque la naranja mecánica se publicó hace más de 50 años, son temas que en el presente vale la pena pensar, pues son problemas persistentes a los cuales aún no les encontramos una respuesta que no sea satisfactoria a todo. Y por último, este es un libro breve, por lo cual no tardarás mucho tiempo en leer sobre la historia de Alex. Y aunque la narración es un poco enredada por el uso de la jerga Natsat, es un libro ágil donde todos los eventos se van siguiendo uno tras otro sin darte tiempo a que te distraigas o te aburras. Siempre le está pasando algo al protagonista y cómo va cambiando su forma de pensar a lo largo del libro resulta muy apasionante. Pero nada en la vida es perfecto, así que pasemos a hablar de ¿qué tiene de malo este libro? En primer lugar, y seguramente no te sorprenderá, este es un libro violento. Hay golpizas, mutilaciones, asesinatos, incendios y violaciones, entre otras cosas. Aunque todo esto está contado con una buena dosis de la jerga Natsat, no dejan de ser actos horribles que nuestro narrador disfruta de cometer. Si leer este tipo de cosas te resulta desagradable, será difícil que disfrutes de una buena parte de este libro. Y también, puede que este no sea un libro apropiado para lectores muy jóvenes que no cuentan con elementos suficientes para poner en contexto toda la violencia que está presente en la historia, al menos no sin el apoyo de un lector adulto más experimentado, ten eso en cuenta. Sin contarlo, diré que el final de este libro es divisivo. Para algunas personas puede parecer lo más lógico y satisfactorio, pero para otras puede ser una decepción y lucir como inconsistente con el resto de la naranja mecánica. Por cierto, que si ya has visto la película de Stanley Kubrick, el final que ahí está no es el final del libro, es bastante diferente y eso te puede dar una idea de por qué hay opiniones encontradas acerca de él. Por último, comprender la jerga Natsat puede ser, en realidad, imposible. Aunque ya hemos platicado que a través del uso del contexto y con un poco de paciencia puedes descifrar la jerga de los adolescentes de la naranja mecánica, puede que eso no sea suficiente para todo tipo de lector. Es posible que para ti no lo sea y tengas ante ti un libro lleno de palabras raras que no puedes entender. Existen glosarios en línea y algunas ediciones incluyen un glosario propio al final del libro, pero esto no cambia que la experiencia de leer esta obra pueda tornarse frustrante. Al grado que prefieras abandonar la naranja mecánica a tener que seguir leyendo cosas como Bech, Malchik, Nukas y Gullivers. Así que, en resumen, ¿recomendaría la naranja mecánica de Anthony Burghese? Si no tienes problemas con leer sobre actos de violencia extrema y con descifrar un argote influenciado por el ruso, la naranja mecánica es un libro que vale la pena leer. Plantea de manera accesible cuestionamientos sobre temas complejos que no han perdido vigencia desde que el autor escribió este libro y te lleva a reflexionar acerca de cómo los gobiernos y sus miembros contribuyen a vivir en sociedades más o menos violentas. Algo de suma importancia para todos los seres humanos. Y esto es lo relacionado con el libro de esta semana, La naranja mecánica de Anthony Burghese. Ahora, a la parte final del podcast. Hablar sobre la naranja mecánica, aunque es un libro breve, me ha costado trabajo. Es difícil comentar este libro sin revelar prácticamente toda la historia que contiene. Pero creo que, aun si sabes de qué trata y en qué termina, es una lectura que puedes disfrutar. Esta semana hay saludos para las personas que escuchan este podcast. Hay un saludo para arroba m7h en twitter, para arroba emireis hasta el mar del plata argentina, para arroba mari evtello, para arroba jirafa av y para arroba taco hinche en twitter. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por sus recomendaciones de libros. También un saludo para Roberto hasta Noruega, que por cierto tengo pendiente contestar tu correo electrónico porque quiero hacerlo con calma. Recuerda visitar alaventura.net, donde encontrarás todos los episodios de la aventura y podrás encontrarte un nuevo episodio cada semana. También ahí te vas a encontrar con los enlaces para suscribirte a este podcast, con los podcasts amigos de la aventura, como Cuento Aventuras, Libros y Latas y el Trans Podcast, y con los medios para ponerte en contacto conmigo. Los cuales también están en la descripción de este episodio, por si tienes algún comentario, recomendación o simplemente quieres pedir un saludo. Todo esto lo encuentras en alaventura.net. Y claro, si compartes a la aventura con alguien que te gustaría que leyera más, eso sería estupendo. Ese es el propósito de este podcast, lograr que más personas lean. Y esto es todo, que tengas un excelente día y recuerda que un hombre que no puede elegir, deja de ser un hombre. Hasta la próxima.